Hola hola chicos como están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión les traigo un video super 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 increíble en donde no se imaginarán los picos de minecraft se vuelven totalmente OP y logran romper todo a su paso y de una manera super increíble pues ya lo van a ver, igual lo han visto algo por lo de la mini pero pues ya van a ir viendo, no se vocalizar ya van a ir viendo lo que va a ser ese pico y lo especial que tiene que ya se los voy a ir enseñando obviamente para completar el reto tenemos que hacer como 8 picos de iron, 8 picos de hierro como le digan 8 picos de diamante y 8 picos de netherite para poder completar lo que vendría a ser los retos que tenemos que hacer así que vamos a hacer lo primero que es obviamente agarrar madera que de hecho esta madera a mi no me gusta mucho hay algunos que les gustará, miren vamos a hacer el primer pico pero este pico no cuenta así que lo que vamos a hacer es hacer las cosas bastante rápido miren ahí tenemos una oveja y sería bueno agarrar esa oveja, esas ovejas porque con esa podemos hacer las camas bueno las camas decía ¿no? la cama, vamos a agarrar rápidamente un poquito de piedra para hacernos nuestras cositas de piedra y así ¿no? completar la misión que pues este tipo de misiones a mi se me dificultan bastante pero si veo bastante apoyo y que les gusta bastante este tipo de videos pues dejar su like y suscribirse si aún no lo están ¿no? y díganme que otros retos quieren y cosas así, en fin, vamos a hacer esto así súper rápido agarramos esto por aquí, tenemos a las ovejas que nos va a dar lana y nos va a dar comida vamos a meternos por aquí y vamos, uy ok, tenemos comida acá que también es lo que necesitábamos porque teníamos, teníamos nada más 4 de cordero pero vamos a agarrar lo que hay, pan de por aquí a ver, tenemos bastante trigo y que esto la verdad es que nos va a beneficiar bastante ah mira, mira, por acá hay más trigo vamos a agarrar esto rápido y vamos a ver si tienen cama que cama la vamos a necesitar cuando anochezca porque no debemos morir o al menos intentar no morir porque si aquí nos terminamos muriendo la cosa va a estar bastante difícil miren, por allá hay más trigo pero yo creo que ya no es necesario ¿verdad? yo creo que con esto de aquí ya lo tenemos miren, hacemos este pan así, hacemos este por acá, hacemos este por aquí y me estoy, Dios mío, me estoy haciendo bolas con esto y tenemos pan por allí yo digo que botemos esto porque estoy segurísima que acá hay camas segurísima, mira, habiendo dicho me llevo esta de verde limón ¿cuál es el color favorito de ustedes? el mío, pues ya pueden darse cuenta que es el rojo me llevo esta también me llevo todo así que vámonos a minar vámonos por aquí abajo vamos a ver si encontramos una cueva bastante buena ahí hay que tener cuidado también que morir a ver, acá se viene la parte fácil bueno, entre comillas la parte en donde tenemos que buscar el suficiente iron para hacer los picos que tenemos que hacer ahora, de que va a ser tedioso va a ser bastante tedioso porque tenemos que, pues, minar y yo creo que a ver, a mí me encanta minar la verdad una de las cosas que a mí me gusta en Minecraft también es estar así relajado pones tu música de fondo y empiezas a minar pero llega un punto en donde te aburre literalmente estar haciendo esto y ahora cuando tienes un pico de piedra te aburre muchísimo más uy, me acabo de... bueno, no es como que me haya lastimado tanto quiero ver en qué coordenadas estoy cuarenta estoy altísimo vamos a bajar un poco más para ver si encontramos alguna mina o algo que podamos encontrar mucho más rápido el iron porque ahorita no estamos encontrando agarramos nuestro primero nuestros primeros bueno, nuestros primeros cubitos de iron así que vamos a agarrarlo ahí rápidamente y creo que ya tenemos lo suficiente para ir o sea, lo suficiente para el horno no para los picos de iron lo suficiente para hacer en los hornos y empezar a cocinar lo poquito que tenemos porque no hemos bajado con madera y ahora eso va a ser un problema porque vamos a tener que volver a subir por madera no hemos bajado por madera muy inteligente, mora no hemos bajado por madera así que tenemos que luego, luego ir por eso vamos a poner a cocinar eso por allí para agarrar esto del agua y poder acechar más tranquilamente a ver, quiero que me explote el creeper ese es mi motivo y mi razón quiero que explote exactamente y termine matando a ese zombie oye, ¿no había agarrado acá todo? o este es nuevo o esto no lo he visto o esto era lo... no, no, esto es nuevo, ¿verdad? y no lo había visto yo o es de lo que yo ya estaba agarrando bueno, no tengo la menor idea quizás no me esté dando cuenta de esto pero lo vamos a agarrar también así que vamos a agarrar esto por aquí perfectamente y, ok, un esqueleto mire, mira, esqueleto conmigo no te vas ok, tú sí, chao espérate uno por uno uno por uno ok, son muy, muy tontos ok ok ¿qué pasa? ok, parece que me mata no me va a matar ¿soy mejor que él? ¿soy mejor que él? ay, soy mejor que él exactamente tenemos que tener cuidado porque nos dejó a tres corazones y tenemos que ir a buscar más uy, uy, uy qué buena mina acabamos de encontrar y vamos a picar esto por aquí que esto de ahí no lo necesitamos y tenemos que tener mucho cuidado porque nos pueden caer creepers por allí y nos pueden encontrar esqueletos y vida y no tenemos, ¿ah? así que vamos a agarrar esto bien fácil por aquí vamos a hacer ahí bien, bien, bien creo que necesito un stack o menos de un stack la verdad como son ocho picos son nueve picos que tengo que hacer entonces pues ahí lo multiplicamos ¿no? nueve por nueve por tres tenemos ahí que es veintisiete entonces necesitamos ah, no necesitamos un stack necesitamos veintisiete nada más de esto y nos queda poco ok las matemáticas primero, chicos ya ven ya ven lo que les sirve matemática en Minecraft ustedes dirán matemática no me sirve ya te acaba de servir en Minecraft acabas de hacer una acabas de hacer algo súper rápido uy, ok, ok, ok hay un esqueleto por acá que se acaba de lanzar mira, te quemas por querer matarme la codicia la codicia, ¿viste? se acaba de morir por querer matarme nos vamos por aquí que es una mina bastante es que es que es que a ver esto 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 es una suerte es que yo pensaba encontrar diamante cuando tuviese mi pico súper chetado de iron se dan cuenta se dan cuenta la suerte que tengo y lo peor de esto es que ahora tengo que subir otra vez a buscar lo otro a buscar madera increíble mira, por aquí tenemos más iron vamos a agarrar todo todo el iron que podamos ahí está y yo creo que con este iron para nosotros es suficiente también para hacernos nuestro bueno, full diamante no creo que podamos hacernos pero de que podamos hacernos unas partecitas nos vamos a poder hacer y también unas espadas para no morir en el proceso aunque creo que no necesitamos espada con los picos que vamos a tener porque son súper 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 chetados no me van a creer pero sí son súper chetados ok, hacemos esto de aquí y vamos a hacer el primer pico y vamos a bueno, el primer pico no el pico de iron porque este no es el pico que quiero enseñarles el pico que quiero enseñarles va a ser súper 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 bueno y súper eficiente habiendo dicho esto ya tengo el suficientemente bueno, ya tengo todo el iron que necesito la verdad mira, vamos a agarrar ese iron por ahí y nos vamos a ir a superficie por madera así que para no aburrirlos con el trayecto hacia arriba a buscar madera pues lo que voy a hacer vamos a hacernos un corte y nos vamos arriba y bueno chicos acabamos de subir ya justamente me agarró una montaña así que tuve que subir más de lo necesario pero ya estamos en la superficie que es donde nosotros nos vamos a poner a cocinar lo que vendría a ser el esto ¿no? el iron no se me salen las palabras como que me quedo bugueada imagínense me quedo bugueada no solamente en minecraft también en el día a día de nosotros y vamos a agarrar un poco de eso vamos a poner un poco por ahí para que se cocine bien y mientras que esto se va cocinando que es pues como les digo la parte tediosa para algunos para otros no para otros les gusta pues agarramos la madera que ahora sí no hay que ser tontos y vamos a agarrar lo que podamos de esta madera estamos haciendo los palos digo los picos ah mira creo que ya tengo creo que ya tengo a ver esto aquí esto aquí y creo que ya tengo para los picos si tengo lo de los picos genial mira vamos a tirar este ahí no lo necesito creo que sí ya tengo para los picos vamos a poner uno por aquí otro por aquí otro por aquí otro otro aquí a ver esto por acá y el último que ya lo tenía ok lo acabo de hacer miren este super increíble pico es que es que miren como se me ve de ahí de acostadito está está súper increíble ustedes dirán pues nada más se ve grande no no se ve nada más grande y se los quiero enseñar pero en mina así que vamos a agarrar esto súper rápido nos vamos a hacer el armor que nos permitan hacer y nos vamos a ir a mina y se los voy a enseñar porque tenemos que encontrar en este preciso diamante este preciso momento diamante que de hecho tenemos hasta tenemos 6 diamantes necesitamos igual 27 diamantes y pues teniendo ya 6 nos faltan 21 diamantes que tenemos que encontrar pues hola chicos ya estamos otra vez en mina y ya tenemos obviamente el full diamante full iron pero tenemos ya el pico y quiero enseñarles lo que hace este pico miren estamos ya en las mismas cosas igual pero estamos en la capa 14 acá 13 y acá 12 para buscar diamantes es en la 11 miren lo que va a hacer si ustedes pican normal les pica así y ustedes dirán esto lo encontramos en un mod si de hecho yo conozco un mod que hace justamente eso y yo sé lo que están pensando pero quiero que vean esto que hace ok no me rompas ahí no me troll les pico mira ahí hay agua así que lo que vamos a hacer es tirarlo acá miren miren lo que está haciendo miren lo que está haciendo nuestro pico miren exactamente lo que usted me acabo de asustar donde 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 cayó eso bueno lo que están viendo es que pica de una manera brutal ahí está miren vamos a ir vamos a encontrar diamantes de la manera más rápida posible porque lo que quiero enseñarles es mira si esto hace un pico de iron quiero enseñarles lo que hace el pico el pico de diamante es que miren todo lo que acaba de romper ¿se acuerdan que necesitábamos iron? pues ya no más ya ok acaba de golpearse mi pico mi pico acá está mi pico asustada asustada de que no sale mi pico les tiramos ahí uy miren justamente diamantes miren nos rompemos miren miren esto pero es que miren esto miren rompemos ahí también ahí está agarramos los diamantes exactamente miren ya tenemos los diamantes que acabamos de encontrar con este uy es que tenemos cuantos diamantes por acá es que esta es la suerte de los diamantes agarramos estos diamantes por aquí y nos vamos otra vez el camino por acá que nos estamos demorando uy 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 lo que me pico creo que no sé que por qué pica más o pica menos pero pero pica ok creo que con esto ya tenemos suficiente si tenemos suficiente para lo que queremos hacer y se los voy a enseñar ahí está hacemos los ocho picos de los ocho picos de diamante mira siete ocho picos ok vamos a ver si es que nos sale el super pico de diamante ahí está ahí está preparados el pico el pico de diamante este es el pico de diamante el pico de diamante ok quiero ver esto porque ahora lo que necesitaríamos es irnos al nether y buscar para hacer el pico de este netherite así que vamos a agarrar esto bastante bien y vamos a tirar es que mira es que mira es increíble es que es increíble con esto uno pica de una manera uy 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 la lava cuidado soltamos eso y lo vamos por acá bueno chicos acabamos de encontrar un pocito de lava y lo que vamos a hacer es echarle agüita ahí está y vamos a ver si esto pica bastante rápido lo que vendría a ser también la obsidiana así que vamos a tirar las cosas que ya sabemos que no la necesitamos y vamos a picar picamos acá ok si nos da ah nos lo dan en el inventario o sea lo hemos agarrado rápido vamos a picar esto por aquí ok vamos a tener que hacer las cosas más inteligentes y es que vamos a picar así haciendo esto agarramos esto así y ya tenemos la suficiente obsidiana ok botamos esto recuerden que si tenemos esto en el pico digo en la mano el pico lo atrae así que vamos a tener cuidado de no tenerlo en la mano soltamos esto y perfecto ah perfecto tenemos esto aquí y ya tenemos lo que vendría a ser la obsidiana teniendo la obsidiana vamos a hacer aquí el portal ahí está y vamos a ir en búsqueda de el esto de netherite tenemos esto ok este pico va a haber bueno va a haber un serio problema yo creo que ya lo están entendiendo así que vamos a hacer esto así y vamos a hacer esto bastante bien ahí uno dos ahí uno dos tres y esto lo tenemos que romper que se nos rompió con la obsidiana increíble ahí lo ponemos esto bien ahí lo ponemos así y listo perfecto tenemos el portal ahora hemos pasado por un lugar donde había grava si había bastante grava no tenemos grava no tenemos grava tenemos que ir encontrar la grava tenemos que ir encontrar la grava así que a ver vamos a ver si la encontramos aquí rápido así no hago tantos cortes dios mío mira justamente aquí hay grava gracias el vecino me dijo aquí te doy grava ahí está me acaba de dar grava soltamos desde ahí que no nos interesa ponemos esto por aquí y nos vamos al nether a buscar lo que vendría a ser netherite ponemos esto por aquí y lo vamos vámonos al nether a buscar netherite ok salimos por aquí ok es un bioma de los nuevillos que a mí a mí me gusta mucho porque se encuentra esta piedra oscura que a mí me gusta bastante ahora estamos en capa 39 y es cuestión de bajar cuidadosamente que no nos queremos morir así que vamos a bajar despacito bien bonito y buscamos nada más cuatro es que díganme si no soy una suertuda es que díganme si no soy una suertuda ok acabamos de encontrar un escombro con esto tendríamos dos y tendremos que encontrar dos más para justamente a este pico de acá hacerlo de netherite así que lo que vamos a hacer con cuidado también porque recuerden que tenemos la lava por aquí es ir buscando por acá vamos a avanzar podríamos hacer eso pero es que en el nether siento que es bien peligroso miren ahí estamos avanzando estamos en la capa 16 ojalá no encuentre lava porque si encontramos lava uy esto está súper rápido de encontrar netherite miren ahí tenemos estamos en las profundidades vamos a ver si encontramos rápidamente dos nada más de netherite que nos falta vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y bueno chicos estamos ya en la última parte de lo que vendría hacer esto pues de los picos súper chetados pues ya hemos cocinado un poco de oro ya cocinamos aquí lo que vendría a ser los escombros de netherite que tenemos ya los fragmentos y lo que vamos a hacer ahorita es hacer el cubito este de netherite que ahorita lo vamos a hacer ya nos salió tendemos el lingote y vamos a poner el pico aquí ok porque recuerden que no necesitamos hacer todos los picos de netherite solamente necesitamos este pico de diamante lo convirtamos en el pico de netherite habiendo hecho eso acaban de ver miren esta preciosura miren esta hermosura y se van a dar cuenta de lo que hace es que amigo me destrozó es que no te voy ni a agarrar es que miren y encontramos es que es increíble encontramos hasta diamante acá súper rápido diamante para mí todo para mí ahí está soltamos esto quiero esto tengo 13 diamantes ya de gratis es que miren la rapidez miren es que hasta se me pita la es que hasta se me pita la pc se dan cuenta lo chetado que sería si minecraft metiese estos picos a un survival normal a un vanilla es que sería tan chetado que yo creo que sería hasta innecesario ya hasta innecesario terminar miren esto bueno ahí ya no agarramos nada porque no sé no agarro nada oh my god porque estoy hola vamos a acercarnos más al pico que no terminamos nunca es que miren que belleza miren que belleza acabamos de pasar y ahí hay más diamantes es que chicos espero que les haya gustado este tipo de video ya saben que si les gusta dejen su like se suscriban y el pico se acaba de bugear tremendamente ahí está para que me vuelvas a pegar para que me vuelvas a pegar esqueleto en fin chicos espero que les haya gustado no se olviden de dejar su like si aún no lo han dejado y suscribirse si aún no están suscritos si quieren más videos así pues pueden decirme en los comentarios y seguir mis redes sociales que estarán en la descripción así que nos vemos hasta la próxima bye bye